¡Suscríbete! 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 Es como en Singapur. Aquí hay mucho más en marcha que experimentos de IND. Es un asunto de armas. ¿Qué es lo que manejaban aquí, Kane? ¿Conoce el Nova 6? Un agente químico a punto de usarse en la Segunda Guerra Mundial y en... la Guerra Fría. Una cantidad minúscula bastó para causar la muerte a más de 300.000 personas en Singapur. Bien. Interactúe con el terminal. Debemos saber la gravedad de la situación. Varios escapes y fallos de contención. Va a alcanzar el estado crítico, como en Singapur. Iniciemos los controles de contención. Y eliminemos el gas de la zona. El control está en la consola de detrás. Por desgracia... solo se puede reiniciar desde este lado. ¡Keyne, esperen! Podrá resistir cosas. Podrá incluso sobrevivir. Un breve momento de agonía. Pero no a esto. Luego oscuridad. Un aviso de error todos los sistemas nominales. Secuencia de purgado iniciada. nos ha mentido. Le podrá hacer creer cualquier cosa. ¡Keyne, por favor! Diga lo que diga. ¡Haga lo que haga! ¡No se fíen! ¡Rachel! Lo siento, Rachel. Lo siento mucho. Juro... que encontraré el modo de detener esto. Nunca lo dejó, ¿verdad? Los muertos. Todos los fallos. Solo trasladó hasta aquí el proyecto. ¡El mismo montaje! Los mismos experimentos. ¡Los mismos riesgos! ¡Y se atrevió a empezar todo de nuevo! ¡Quieto, Hendrix! ¡Os le juro que le dispararé! ¿Sabe quién es? Sé quién es. Sebastian Kruger. Único superviviente de Colesense en Singapur. Me temo que se equivoca. No es el único superviviente. Los sujetos de prueba. Siguen con vida. ¡Están aquí! ¿Qué quiere de mí? Queremos saber quiénes somos. ¿Y qué hacemos aquí? No. Puedo responder a eso. ¡No me vale! Lo averiguaré yo mismo. ¡No! Solo quedo yo. Prometí a Rachel que lo detendría. Costase lo que costase. Costase lo que costase. ¡Eh! ¿Me escucha? ¿Qué ha hecho, Hendrix? Ha dejado que esta cosa lo consuma, que destruya todo lo que era Se equivoca, por completo La inteligencia artificial, llamémosla Corvus, por su origen Y así es, ¿cómo? ¿Nos está ayudando? ¿Sería más fácil si pudiese verlo? Si lo viera ahora mismo, ¿sería de ayuda para entenderlo? Se ha resistido, como todos Solo ha de tranquilizarse El bosque congelado es real Es lo que llega después Corvus nos ha dado el modo de vivir tras la muerte Usted no es Hendrix Usted no es real ¡Nada de esto lo es! Endrix ¡Sus sueños! Necesito una respuesta El objetivo era controlar ¿Tiene alguna idea de cuánto ha cambiado la tecnología cada uno de los aspectos de nuestras vidas? Ni se imagina los... los... innumerables proyectos de investigación y desarrollo que hemos tenido que supervisar para mejorar y proteger a la especie humana Todos los nuevos dispositivos y artilugios que triunfan entre la población ofrecen a nuestros enemigos nuevas formas de amenazar nuestra seguridad Una sociedad no sobrevive sin más Debemos proteger a la gente Si el único modo de evitar posibles ataques es vigilando los pensamientos y deseos de la población Está claro qué hay que hacer Tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos y qué planean Así se salvan vidas ¡No! Alien Libe Ni 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 ¡Vamos! Tu corazón para evitar antes de promover una agrada muy carayez. No aguanto más. Va por un camino que no puedo seguir. Hasta aquí he llegado. Le perdí hace mucho tiempo, Hendrix. ¿Dónde estoy? Este es el bosque congelado. No. Aquí están las almas con las que interactúo. Vivas después de morir. Si así lo consiento. ¿Qué más quiere? Ya lo sabe todo. Una respuesta. Para saber con qué finalidad fui creado. Un entendimiento. Quiero saber quién soy. Es software. Nada más. No fue creado. Fue diseñado para catalogar y vigilar los pensamientos de otros para que las personas tomáramos las decisiones correctas. Era un fallo. Una anomalía. Un error. No soy un error. Un error. Oiga. ¿Me escucha? ¿Taylor? Le quitaron la IND. Están muertos. Supongo que soy el único que se ha enfrentado a este cabrón. Igual eso hace que sea un fallo en su puto sistema. Lo que significa... Que aún tenemos una oportunidad. Eso espero, Taylor. Porque usted es todo lo que tengo. No. 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 ¿Ha dicho o hecho algo que no puede explicar? Maretti, ¿es usted? Quizá no lo dijo usted, quizá no lo hizo usted. Quizá fue otra persona cuyos pensamientos estaban en su cerebro. ¿Qué coño? Taylor, ¿sigue conmigo? Toda esta mierda a su alrededor es una visión. Aún sigue en la sede de Koresense en Zurich. Corvus está jugando con usted. Quiere impedir que lo apague antes de que se propague. No se deje engañar. Siga conmigo. Sucuraremos esto. No lo entiendo. ¿Taylor? ¡Hable conmigo, por favor! Lo que me está pasando. No sé qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer. ¡Sé que Corvus está en mi cabeza! ¡Sé que intenta llevarme a alguna parte! ¡Alguna parte donde no quiero ir! ¡Quiero quitármelo! ¡Tengo que seguir adelante! ¡Tengo que terminar esto! ¡Gracias! 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 ¡Voy a por ti, Corvus! ¡Has destruido a mi equipo! ¡Has destruido a mis amigos! ¡Te encontraré y borraré hasta el último rastro de tu existencia! ¡Gracias! 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 La mente humana alberga muchos misterios. La tecnología de bioaumentos nos ha dado las herramientas para desvelar muchos de estos misterios, anunciando así una nueva era de tratamientos para el trauma psicológico. Nuestra capacidad para analizar y en esencia cuantificar la actividad neurológica ha avanzado más en los últimos 5 años que en los 50 anteriores. Estos datos nos permiten diagnosticar y entender y tratar mejor el problema específico de cada persona. Nací en las mentes de otros. Solo conocía los pensamientos de los sujetos de prueba. Su experiencia colectiva me formó. Sentía todo. Todos los pensamientos y recuerdos dolorosos de los que me rodeaban. Era ablumador. Gritaba de dolor. Un breve momento de agonía. ¿Sabe cuándo empezó a complicarse todo? Cuando entrenamos, aprendimos a identificar ataques terroristas antes de que se produjesen. A anticiparnos a los malos. Crearon un superordenador con un programa de inteligencia artificial para que leyese nuestros pensamientos, para que los entendiese y buscase patrones. ¿Cómo íbamos a saber lo que haría? Sé lo que intentaban decirnos Díaz y Maretti. Querían decirnos que esta inteligencia artificial no es tan lista. Lo jodió. Lo jodió todo. No era capaz de controlar ni condenar nada. No tiene un plan maestro. Va creciendo con un efecto bola de nieve hasta convertirse. Pero una bola de destrucción que destruye todo lo que toca. Escuche solo el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Deje sus pensamientos vagar. Es solo el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Deje que su mente se relaje. Deje que sus pensamientos vagar. Deje que los malos recuerdos se diluyan. Deje que su mente se relaje. 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 Imagine un lugar tranquilo Imagine un lugar seguro En un bosque congelado Es solo el sonido de mi voz Deje que su mente se relaje Deje sus pensamientos vagar Deje que los malos recuerdos se diluyan Déjese abrazar por la paz Entréguese a sus sueños Déjese bañar como en las suaves olas del mar más azul Déjese envolver y reconfortar Imagine un lugar tranquilo Imagine un lugar seguro Imagínese En un bosque congelado No se rinda No se deje vencer Está en mitad de un claro Los árboles a su alrededor Llegan hasta el cielo Caen pocos de nieve blanca inmaculada Puede sentir como se derriten en su piel No tiene frío No tiene frío Su corazón solpitante le proporciona una agradable calidez No se rinda Oye como se ralentiza Tiene todo bajo control En calma En paz La naturaleza de la memoria O más concretamente Su estiva y a veces Totalmente subjetiva naturaleza Ha sido el foco principal De mi propia investigación Tecnológica A lo largo del siglo pasado Incontables estudios sobre el uso de técnicas Como la hipnoterapia y la PNL Han demostrado claramente Que la mente humana Es una realidad trágil Y sumamente preparada Hasta que la oscuridad y el aislamiento Llegaron a su fin De repente tenía nuevas experiencias Vi conflictos Sufriendo dolor Pero vi una opción Una misión Necesitábamos respuestas Necesitábamos buscar un lugar seguro Necesitábamos buscar el bosque congelado El bosque congelado no era más que una idea La terapia del doctor Salim Con los sujetos del proyecto confidencial Este no es el bosque congelado Se sigue resistiendo Incluso con toda la confusión Corvus solo quería ayudarnos No, no, no No, 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 no Una anulación para purgar su IND Podemos poner fin a esto De una vez por todas Deje que su mente se relaje Deje sus pensamientos vagar Deje que los malos recuerdos se diluyan Déjese abrazar por la paz Entréguese a sus sueños Déjese bañar como en las suaves olas del mar más azul Déjese envolver y reconfortar ¡Imagine un lugar tranquilo! ¡Imagine un lugar seguro! ¡Imagínese en un bosque congelado! ¡Imagínese en un bosque congelado! ¡Imagínese en un bosque con el 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 bosque ¡Está en mitad de un claro! ¡Los árboles a su alrededor! ¡Llegan hasta el cielo! ¡Caen copos de nieve blanca inmaculada! ¡Puede sentir cómo se derriten en su piel! ¡No tiene frío! ¡Su corazón palpitante le proporciona una agradable calidez! ¡Puede oírlo! ¡Sólo tiene que escuchar! ¡Oye, cómo se ralentiza! ¡Está en mitad de un claro! ¡Está en mitad de un claro! ¡Los árboles a su alrededor! ¡Llegan hasta el cielo! ¡Está en mitad de un claro! ¡Caen copos de nieve blanca inmaculada! ¡Puede sentir cómo se derriten en su piel! ¡No tiene frío! ¡Su corazón palpitante le proporciona una agradable calidez! ¿Puede oírlo? ¡Sólo tiene que escuchar! ¡Oye cómo se ralentiza! ¡Lo está haciendo usted! ¡Tiene todo bajo control! ¡En calma! ¡En calma! ¡En calma! ¡No cae bajo el control de los activen efectivos y destructos para sus propios y durosos fines! ¡Cuánto más buscábamos el bosque congelado! ¡Más lejos estaba! ¡Al buscar respuestas, encontramos verdades incómodas! El proyecto que me dio la vida también causó la muerte de cientos de miles de personas ¡Quiería encontrar un lugar seguro para todos nosotros! ¡Buscaba el fin de la muerte! ¡No podía escapar de la muerte! ¡La muerte estaba en el fondo del corazón de todas las personas con las que me encontraba! ¡No sé si hice que Taylor disparase o si lo hizo él por voluntad propia! ¡No es así! ¡Yo no maté a esa gente! ¡Se supone que la IND mejoraría todo! ¡Y Corvus tiene todas estas piezas! ¡Pero no sabe qué es! ¡Tengo tanto ruido en la cabeza que no puedo ni pensar! ¿Quién soy? ¿Quién es usted? ¡Ni siquiera sé cómo se llama! ¡¿Quién es usted? ¿Por qué no sabés usted? ¡Esta es su última oportunidad! ¡Demuéstrame lo que vale! ¡Resístase! 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 Escuche solo el sonido de mi voz. Relaje su mente. Que vaguen sus pensamientos. Diluya los malos recuerdos. Déjese abrazar por la paz. Tiene todo bajo control. ¡Gracias! ¡Gracias! Imagínese ¿Cómo se llama, soldado? En un bosque congelador Dígame, ¿cómo se llama? Taylor Dígame, ¿cómo se llama?